Hola, hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos a otro video más. Y si aún no me conoces, yo soy Kimberly y te den la bienvenida al canal Mi Vida Como Mamá. En esta ocasión, como ya pudieron ver en el título de este video, les traigo mi rutina para ir a la escuela con mi niña. Y pues acá, como pueden ver, ando alistando su ropita y ella ya está despierta. Y pues ahora sí, me voy para el otro cuarto, para no despertar a mi esposo y a mi niña pequeña, y a que ellos se quedan acá en la casa, es lo que voy a dejar a la nena. Y pues acá ya paso a cambiar a mi niña, la peino, la cambio, le pongo sus calcetas y pues ya está ella lista. Y ya paso yo a la cocina a ver qué voy a hacerle para el desayuno. Y pues lo primero que hago es poner este café. Voy a estar llenando esta jarita con agua para ponerla al fuego y otro café. Le pregunté a mi niña que quería desayuno y pues me dijo que quería un cereal. Entonces le voy a estar haciendo su cereal para que ella se vaya desayunada. Y pues acá ya ando sacando el sucaritas, el sucaritas es el que le voy a dar. Pues ahora sí voy a alistar el tazón, acá es donde tengo mis tazones y mis platos. Y por acá tengo mis cucharas y pues voy a estar sacando una cuchara también. Y pues acá en este tazóncito voy a estar revolviendo la leche para revolverla muy bien. Y ahora sí vamos a agregarle la leche. Yo para que la leche salga rica le agrego tres cucharadas y media de estas pequeñas. Y pues así sale rica la lechita para el cereal. Y ahora sí vamos a tapar y vamos a agregarle el agua. Voy a estar poniendo este individual también para que no me manche la mesa. Y ahora sí voy a agregarle el agüita a la leche. Vamos a revolver muy bien para que no queden grumos. Bueno pues ahora sí ya está listo el cereal de mi niña y ahora sí voy a pasar a servirle. Y para tomar le voy a estar dando agua pura ya que me gusta darle esa agüita pura ya que es sano para ellas. Y ahora sí voy a pasar yo a preparar el café. Que voy a estar tomando ya que todas las mañanas tomo mi café. Acá ya está mi niña, ya está para desayunar. Y ahora sí va a comer mi niña. Ahí está triste porque no quería ir a la escuela. Pero ya se va a ir adaptando. Para hacer mi café agrego una cucharada y media de este café. Y pues así es como yo lo preparo. A veces me gusta tomarlo ralito, a veces encargado y a veces con leche. Varía cada mañana ya que a veces tengo diferente forma de quererlo tomar. Y pues acá ya le voy a estar agregando el azúcar. Bueno pues ahora sí ya voy a pasar yo a sentarme. Es aquí un hipón para tomar con mi café. Y pues acá andamos ya desayunando. Terminando de desayunar paso a ver su maletín. Que lleve todos sus cuadernos, sus lápiz y todo lo que ella necesita. Y pues acá andaba viendo. En sus cosas que hay para la escuela le he hecho gel antibacterial y una botella de agua pura. Y también le voy a estar usando una sogalleta para que coma allá en la escuela. Y pues le estoy dando estas club extra que a ella le gustan bastante. Y pues le voy a estar mandando una sogalleta. Y él se lo metió acá en su bolsita junto con la chacalaca. Ahora sí voy a pasar a ponerle esta cadenita a su mascarilla. Para que le sea fácil quitársela y ponérsela. Y pues acá ya se andaba cepillando. Y ya estábamos casi listas para irnos a la escuela. Ya vamos para la escuela. Son las siete y media. Y aquí vamos con Natalia. ¿Aquí sí, mam? Ella entra a las siete y media. Y la estoy trayendo tres veces por semana. Entonces ahorita vamos a entrar. ¿Dónde se quiere quedar? Estamos en la María. En la María. ¿Ah? Vamos, la voy a dejar a su aula. Vamos, venga. Bueno, pues ya dejé a mi nena en la escuela. Me está acostando un poquito con ella. Ya que no se quiere quedar. Se pone a llorar, que no quiere. Y todo eso. No sé si les pase también con sus bebés. A mí sí me está pasando con Natalia. Me está acostando bastante. Estarla dejando en la escuela. Ella se pone a llorar, que no quiere quedarse sola. Quiere que yo me quede con ella. Pero no puedo. Entonces ahorita la dejé. Así que cada día la convenzo para que pueda venir a la escuela. Y pues ahorita solo llego a la casa. Tengo que ir a atender a Sofi. Hoy voy a ir a guardar unos trastos y a lavar los trastos de desayuno. Y pues así es como comienzan mis mañanas en rutina a venir a dejar a mi nena a la escuela. Como les digo, la estoy trayendo tres veces por semana ya. Hoy empezamos tres veces por semana. Porque la estaba trayendo dos veces. Y pues le graban un ratito en la casa. Bueno, pues lo primerito que llegué a hacer a la casa. Después de ir a dejar a mi niña. Fue a hacerle su pacha a Sofi. Porque ella había despertado. Casi siempre que voy a dejar a Natalie. Ella siente que no estoy con ella. Y pues se despierta. Y pide su pacha. Y pues le andaba preparando la pacha. Ven, mamá. Mamá. Hola. En lo que Sofi toma su pacha voy a pasar a guardar mis trastos. Que tengo trastos para guardar. Ya que ayer lo estuve lavando. Y tengo estos cuantos para lavar. Estos son del desayuno. Y pues voy a estar acomodando esto. Como pueden ver, la cocina está limpia. He estado adaptando unos hábitos. Y es de cosa que voy desordenando. La voy limpiando de una vez. Y pues por eso es de que está la cocina así, bien limpia. Y pues voy a pasar a guardar mis trastos, como les digo. Bueno, pues ahora sí ya, ya le había los poquititos trastos que había. Pues así trato de mantener. Y pues ya tengo como dos días que empecé esto de estar limpiando todo lo que voy desordenando. Y pues sí me ha estado dando resultado. Pues como pueden ver, se ve bien bonito todo ordenadito. Y pues así es como está. A ver qué día de esto les hago un tour por la cocina. Si les gustaría que les hicieran tour por la cocina, déjenmelo acá en los comentarios. Y yo con gusto lo estaré haciendo. Vean, estas son las rosas que mi esposo me estuvo regalando para el día de mi cumpleaños. Y pues yo las puse a secar. Para que se vieran bonitas. Y pues las puse acá. Junto con estas otras florecitas secas que tengo. Y pues a mí me gusta bastante cómo es que se ve. Y pues acá. Sofía está acostadita viendo su teléfono. Y pues ya entre un ratito le voy a desayuno. Porque ya son las nueve y media. Y pues tengo que prepararle su desayuno. Ella en cuanto se levanta no tiene hambre. Ella come ya por ahí a las diez, diez y media. Pero a las diez y media voy a estar yendo a traer a Natalie. Ya que hoy va a salir luego. La voy a dejar a las siete y media. Y la voy a recoger a las once. Pero solo hoy la voy a estar yendo a traer a las diez y media. Entonces, ahorita lo que voy a estar haciendo es estar un ratito aquí con Sofía. Voy a ver qué otras cosas me hacen falta hacer. Por ejemplo, tengo que sacar esta ropa a la lavadora. Esta es la pijama de las niñas. Aquí la tengo. Pues ahorita voy a estar sacando esta ropa a la lavadora. Y Sofía está ahí acostada. Y termino de tomar su pacha. Entonces, estas son mis rutinas de la mañana. Cuando voy a dejar la escuela a la niña. Y pues le seguiré grabando ratito a ver qué más hago. Ya no les pude grabar que fui a recoger a Natalie a la escuela. Y pues acá ya estaba ella en la casa. Y lo primerito que hace al venir es hacer las tareas. Y pues acá estaba haciendo sus deberes. Y pues eso fue todo por este video. Espero les haya gustado mucho. Y pues si es así, no olviden darle un like y suscribirse al canal. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas bendiciones. Adiós. ¡Gracias!